muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 antes de ya justo ahora me está sonando el video emisor me imagino que esté linda hola eres jonathan así jonathan esa es tu afición parece interesante creo que yo también lo voy a probar jeje tengo que colgar que me llama mi jefe ya hablaremos bueno adiós en cualquier ocasión belinda nos va a llamar y tenemos hiper poción y listo una vez más hemos hayamos peinado de esta ruta más claro tengo que bajarme la bici nos vamos al puente fallenza ahora sí saori dicen listos y parece que no hay nadie custodiando el puente y bueno no mejor me voy bajando la bici porque capaz si me pasó algunas cosas sabes a veces la sombra de un pokemon pájaro se proyecta sobre el puente en ocasiones hasta caen plumas y todo y encima cuando vas a recoger esas plumas te puedes tocar con un pokemon y listo el puente la bici salicadito en la zona nexo mmm vaya que cosa tan interesante mmm ya estamos atravesando el puente fallenza y los elementos más representativos de ciudad fallenza son el puente de fallenza el pokemon world tournament y carlos el hombre enamorado vamos a olvidar del buen carlos el enamorado mmm donde está cayendo bueno mejor voy a seguir adelante si veo sombra la pillo si no no por ahora no estoy pillando no estoy encontrando sombras al parecer no la estoy viendo escucho aleteos pero no sombras pero no veo sombras el puente fallenza también tiene un sobrenombre el puente charizard por lo visto la forma del puente levadiza al elevarse recuerda a este pokemon pero yo no he visto un charizard en mi vida así que no sé si es cierto bueno es más difícil que se vea uno en esa versión a no ser que tengas mmm como decirlo el pocket transfer o algo por el estilo y bueno tenemos pluma vigor que me imagino que aumentan los ebes de la salud pluma intelecto el del ataque especial o defensa especial y llegamos a ciudad fallenza los puentes son un en tierras separadas los combates intercambios pokemon también unen a la gente vamos que los pokemon nacen de puente y llegamos a ciudad fallenza bienvenidos a ciudad fallenza puente fallenza que te parece nuestro magnífico puente relevadizo que es cibleta tan hermosa por eso también se le conoce como puente charizard y bueno vamos a ir aquí lo estoy pisando ahora sí una un tabón y listo bueno porque no utilizar las plumas y listo pluma vigor como dije aumenta la la salud máxima mmm podría colocárselo a lily para que se cure más con sus entrenadoras o su bueno ese es ataque especial y se lo pienso aumentar bueno a electra básicamente y listo ya y si tenemos limonadas por los deportistas he estado leveleando enfrentándome a los deportistas tanto de las canchas como de los grandes estadios y las limonadas es porque está por lo del pokemon wood y si me metí a pokewood para intentar a ver si puedo hacer una película con mis pokemon y si lo hice ahora sí vamos a seguir adelante y vaya una de las músicas más recordadas de todo de todo el juego por no decir de toda la franquicia y listo bueno apenas de estado explorando una pequeña parte y bueno vaya vaya quienes encontramos aquí venga vamos a divertirnos no estamos vigilando los pokemon de los demás como en los viejos tiempos ni hablar se cree ladrón que todos son de su condición lo que hicimos estuvo mal quiero reconducir sin mi vida no me vengas ahora con un refranitos y propósitos de enmienda es demasiado tarde para dar marcha atrás la sociedad no comprende nuestro sentido de la justicia y nos tacha de villanos cuyo único propósito es dominar el mundo ¿verdad? aunque abandones nuestras filas la gente se seguirá haciendo el vacío así las cosas sales ganando si te unes a nosotros para robar pokemon a su tipe e intentar conquistar el mundo los que ahora te tratan con frialdad acabarán tendiéndose a tus pies ¿verdad? no el señor N se llevaría un disgusto no puedo hacerle esto N que señor ni que gaitas ese no es más que un vulgar traidor un impresentable que se esfumó sin dejar rastro y nos dejó tirados cuando más lo necesitábamos ¡eh! ahí viene Matiz tú recrutilla ya estás desembuchando ahora mismo ¿pero qué? ¿de dónde ha salido este fantoche? te voy a dejar en paz me han dicho que no arme un jaleo por aquí pero ya te pillaré la próxima vez ¡venga! ¡ya! no ya es cobarde no pasa nada era un amigo de mi época pasada como miembro del equipo plasma pero hace dos años hubo una excisión y se formaron dos grupos los que seguían a N que querían salvar a los pokemon y aquellos que obedecían las órdenes de Getschis cuyo objetivo era dominar el mundo ni si quieres escuchar el resto de la historia pásate por nuestra casa se encuentra en una pequeña colina al lado del gimnasio pokemon mmm ya veo así que hay una civil war del equipo plasma una parte los que siguen a N a pesar de que ya se retiró como el jefe como el líder del equipo plasma para no cumplir los planes de Getschis y otros que siguen a Gatutiple que siguen las órdenes de ese último y bueno Getschis por ahora no se ha presentado pero bueno más adelante nos encontraremos tengo ese presentimiento por ahora vamos a explorar ciudad fallense y veo un objeto el equipo plasma robó mis pokemon hace ya un empecillo pero bueno al final me los devolvieron bueno no todos los del equipo plasma son unos ladrones hay algunos que si reconocieron sus errores y están enmendándolos y bueno hay un apartamento y si menudo cambia solo lo de la ciudad fallense y si hay como mmm es diferente a lo de pokemon blanco y pokemon negro si un pokemon lucha contra otro más fuerte que el obtiene más puntos de experiencia al final del combate oh veo que llevas contigo una poquedess y cuantos pokemon has registrado ya oh ya tienes al menos 70 porque no pruebas esto la campana concha el pokemon que lleva la campana concha recuperará unos pocos puntos de salud cada vez que inflija daño a un rival en un combate por cierto te recomiendo que vayas a enseñarle la potencia a la profesora en china mmm por ahora no me interesa sabes que he leído en un artículo de la revista de nuestros amigos pokemon durante una batalla si mantienes pulsado el botón de elementos el eje un movimiento pero no hay que verás la explicación detallada sobre el mismo ya eso está eso creo que ya se aplicó a partir de esta generación de esta generación en adelante hola este es el bien hotel de ciudad fallenza lamentablemente no tenemos habitaciones disponibles en este momento pero no dudes en tomarse un descansito en nuestro vestíbulo y bueno vamos a explorar los vestíbulos las distintas habitaciones bueno más que bien nos pueden dar algo los npcs mmm llegar al extranjero mmm pues sí ah pues sí una comunicación inalámbrica como que ese ya apenas ya está en desarrollo en esa en ese entonces en el en mmm bueno los intercambios son objetos pues no faltan bien ahora vamos para el siguiente piso que es el piso 18 bueno vaya cantidad de pisos tiene ese hotel son precisamente los cambios constantes que experimentamos lo que nos permite permanecer fieles a nosotros mismos si no fíate en los Pokémon por mucho que evolucionan su esencia se mantiene mmm una vallán giro mmm bueno Axie nos ha dado una vallán giro el recuerdo que el cuarto de Ciudad Fallenza es en el lugar con un ambiente pueblerino siendo generosos mmm pues sí como se nota el cambio que le han dado a Ciudad Fallenza de un pueblo que para de una ciudad con un aspecto pueblerino a no sé cómo decirlo y si como que esta ciudad sí que ha sido bueno no sé ahora sí quiero aumentar el nivel de mis queridos Pokémon para que no se sientan tristes al probar el amargo sabor de la derrota bien dicho los habitantes de Ciudad Fallenza son unos trabajadores natos dicen que los miembros del Altamante de la liga Pokémon son muy duros de pelar y que necesitas 8 medidas de espárralos efectivamente y bueno estamos en el mercado de Ciudad Fallenza mmm vamos a ver mmm las medicinas tradicionales no bueno bueno estaciones en otra me imagino que ella no tendrá leche y mumu no no gracias mmm pues sí en inciensos no no me interesa bueno ese es perfecto para la crianza Pokémon como dije antes con lo con Biu Biu y Roseli y todo esto mmm combate rotatorio no está de más eh por qué no por qué no espero un momentico mmm bueno mejor dejémoslo así si mmm gigalita y bueno tiene los mismos Pokémon y listo ya está simplemente estaba para mirar el tiempo en que grabo y todo eso para no pasarme en fin vamos a tirar pedrada mmm pues sí bueno por lo menos le bajamos la robustez a ese Tirtoga mmm a menos de que falle que ese es el peor de los casos y bueno hora del volteo cambio volto cambio ah no no tiene robustez sino roca sólida como habilidad mmm 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 bueno aguirrero por lo menos no es tan débil ante esos dos y de cualquier manera podría usar el ball turn podría usar el ball turn pantalla de luz una pena que no haya conseguido y si tenemos ida y vuelta aquí por fuera de cámara me metí al metro de batalla y me enfrenté y he estado en el tren individual y gané unos 12 puntos de batalla y estaba entre o conseguir la mt ida y vuelta o demolición decidí ida y vuelta demolición más tarde y si voy a aplicar el ball turn que es consiste la estrategia ball turn es volteo y cambio e ida y vuelta el ball turn podría colocar bueno guerrero o en vez de usar el ball turn podría colocar a gigalita y salpapintura y usar pedradas pues si pedrada y listo vaya que casualidad es picoteo ya se nos ya nos rompió la robustez ya ya nos rompió la robustez a gigalita ya le rompió la robustez a gigalita pero con eso ganamos ahora si un antiaéreo bastaría creo que gigalita aguanta más por el mineral evolutivo y con eso ganamos el ball turn bueno nos tenemos y si podremos enfrentarnos a carlos en cualquier momento pues si muy buena recomendación carlos y si y tenemos la mt embargo no lo utilizo mucho así que no no me interesa pero bueno para qué decirle que no a una mt ahora sí a seguir explorando la ciudad y me imagino que ese es un tutor de movimientos patada baja perfecto pues sí las partes rojas vamos a ver qué movimientos pueden enseñar a ver hasta ladradora podría enseñar solo a bols bueno es lo que pues bueno lástima que me falta solo una una parte roca para que lo aprenda también podría enseñarle cabeza a hierro bueno los puños elementales se los podría enseñar a electra a pesar de que electra va por más más por la parte especial que por la física bueno electra sobre todo el puño hielo le vendría bien porque porque podría compensar su debilidad al tipo tierra voy a mirar qué hay por por los pisos por el piso vemos por el piso 10 pues si pues si le evolucioné los misterios de la vida al piso 24 vamos a ver qué hay en el piso 24 y si como que bueno el globo helio perfecto para así hacernos inmunes a los movimientos de tipo tierra por bueno hasta que reciba daño claro está bueno lo del eso de minijuegos solamente se dan en ciertos momentos no todo el tiempo los minijuegos no sé cómo decirlo bueno no no importa ahora sí a seguir adelante ahora sí vamos al centro pokemon o podremos ir bueno vamos a ir por aquí antes de llegar al centro pokemon sé que me estoy desviando lo sé pues excelente vaya información no es están hablando de pokemon world pues si las películas del poké bus vamos al piso 22 a ver qué hay es además explorar y una empleada del centro pokemon que no es mera joy vamos a ver al siguiente piso vamos al piso 24 a ver qué hay un raíz grande vaya perfecto para lily pues si no se podría servirle al invita que para así recuperar más salud con la drenador así el giga drenado de lo que se recupera normalmente eso sí no lo aumentan esos dichos movimientos la potencia de sus dichos movimientos sino que por el contrario hace que recupere salud más salud de lo normal al usar dichos movimientos y bueno ya que estamos por qué no ponerle a electra y el capa el cascabel concha porque la campana concha para así recuperarse mientras da golpes a sus oponentes podría bueno vamos a ir al centro pokemon a recuperarnos y después nos vamos al edificio de alante al al el edificio de los miembros del equipo plasma que siguen a n si no son son diferentes a los que nos enfrentamos y si se le notan por el uniforme antiguo quien lo diría bueno ya que estamos ya que estamos voy a ir a pues sí pues sí ya carlos ya se siente superado por los hoteles y todo esto lujo bols para o si aumentar la amistad de golpe a los pokemon que captura y bueno vamos a hablar con don insignio vamos a ver cinturón azul pase diario me imagino que es por lo de las el cómo decirlo el metro de batalla o algo por el estilo y bueno ya que estamos voy a cambiar de pokemon así que ahorita vuelvo y listo ya tenemos a todo el equipo pokemon perfecto para enfrentarnos al gimnasio ciudad fallenza aquí rero por su inmunidad a los ataques de tipo tierra y además hay cierto pokemon que es tipo siniestro y a la vez uno de esos pokemon es tipo siniestro lo cual es débil ante los movimientos movimientos tipo bicho como ida y vuelta y encima tiene movimiento que le baja la característica lo cual hace les perfecto para su habilidad competitivo lilios es obvio por el porque está aquí que va para poder porque ya es obvio porque es tipo planta bueno podríamos usar la estrategia del drena sueño más del danza leteo o de ir directamente con el giga drenado ya que estamos aunque hay algunos pokemon que pueden tener robustez bueno en especial los de tipo roja borrells bueno mmm bueno mmm pues si borrells podría ser contra el pokemon más fuerte del líder del gimnasio al igual que con los de tipo roja o de tipo acero lo malo es que pueden tener bueno esas alturas podrían tener magnitud lo cual si utiliza escavar podría ser un arma de doble filo pero bueno por lo menos no es débil a los ataques de tipo terna como lo que son ganon, electra y gigalita que son tipo fuego, eléctrico y roca respectivamente y bueno sin más nos vamos antes de ir al gimnasio vamos a ir a la casa mmm voy a ponerme el sabor y una vez más mmm hay un objeto oculto por aquí mmm creo que es ah no no puedo pasar por el momento es una pena creo que lo pasaré después de la liga miren gran ruga ha venido sígueme oh vaya acaso te interesa el equipo plasma si escuchas nuestra versión de los hechos quizás puedas comprender nuestros propósitos una visita inesperada te ruego que me disculpes pero si vas a entrar en nuestra morada antes me gustaría comprobar qué clase de persona eres tú que entrenas Pokémon me refiero a un combate naturalmente me concedes ese honor por su pollo y bueno nos enfrentamos antes de ir al gimnasio vamos a enfrentarnos a ruga mmm pues sí menos mal que tenemos a pros lo más sí podría haber colocado a guerrero para potenciar su ataque con el competitivo pero bueno mmm aumentaría la precisión lo malo es que pues sí ahí viene vamos a a usar ya hemos recuperado el poder de ataque a fila garras para potenciar el ataque y usar y luego usar escamar aunque lo malo es que Herbier pueda usar derribo sí si antes lo digo uy se estuvo cerca bueno hora de excavar esta vez falla el derribo sí o sí ya que el excavar evita en un turno evita el ataque a no ser que sea terremoto magnitud y ahí tenemos a su abad mmm no sé vamos a intentarlo por lo menos claro su abad es más rápido así que era natural podría colocar a lily pero no voy a colocar a guerrero mmm creo que fue muy una decisión muy precipitada voy a usar as aéreo sellar menos mal que su abad no conoce as aéreo si no estaríamos en problemas y bueno vamos a finalizar con un ida y vuelta y da y vuelta y con eso ganamos la batalla y aguinero aumenta de nivel y listo has demostrado que está en sintonía con tu equipo pokemon bueno un bolos cayó pero bueno no pasa nada mi más sincera disculpas por haberte puesto a prueba como antiguos miembros del equipo plasma nuestro día a día entra en un sinfín de peligros se me ha escapado y ese quien es un amigo en ese caso también puede entrar permíteme que me presente mi nombre es Ruga ustedes también forman parte del equipo plasma verdad tanto monta monta tanto en que se diferencian a ver listillos somos el equipo plasma para ser exactos las cosas por su nombre a raíz del incidente acaecido hace dos años comenzamos a cuidar a los pokemon que se habían separado de sus dueños respectivos a modo de expiación queríamos reparar el mal cometido y tú se puede saber quién eres me llamo matiz y nací en ciudad de engobe soy ese entrenador tan lamentable que no pudo evitar que unos y pejos como vosotros le robaran el pokemon a mi hermana hace 5 años que separar y que fuiste ustedes y solo ustedes los que choriciaste ese pokemon con todo el morro del mundo es eso verdad lo siento en el alma ala pelillos a la mar no te disculpa si te quedas tan pancho y el pokemon de mi hermana que donde esta su burlo en donde el pokemon al que te refieres no esta aqui supongo que los del equipo plasma aun lo estan explotando y tal y como dices disculpanos por no disculparnos no va a solucionar nada pero si no reconoces primero tu error y te disculpas no vas a ningún lado ya basta ahorrate las disculpitas no me van a devolver el pokemon de mi hermana jonathan me pido al gimnasio pokemon aumentare mi fuerza y tumbare a esos tipejos del equipo plasma asi que el equipo plasma le ha hecho esto a entrenadores como el me invade de nuevo el arrepentimiento hemos sido unos hemos sido unos necios jonathan como puedes observar nada tengo que ofrecerte mas bien al contrario necesito que me hagas un favor podria esplendarte este sorba ehh bueno este podria ser un añadido para la pokemon de este pokemon por que no y bueno vamos a cuidar de este sorba n ha dejado nuestro cuidado este sorba mientras esta de viaje y bueno tenemos muchos del equipo plasma y si ahi estan las hermanas ahi estan las musas de n el equipo plasma es una organización creada por un hombre llamado gechis cuyo objetivo era dominar la región de teselia y para ello sabra pop esto utilizaba un chico que tiene un joven misterioso al que se referían incluso como hijo de los pokemon n era huérfano jack desde su nacimiento daba muestras de su capacidad inactada para comunicarse con los pokemon algo que generaba rechazo en la gente que lo rodeaba gechis lo acepto para su causa cuando vivía en el bosque acompañado de sorba y darmanitan nosotras tambien somos huérfanas nos reclutaron para acudar a n pues si son como las hermanas mayores de n por asi decirlo este patrat me ha cogido cariño ahora lo trato con un amigo y no una simple marioneta bueno da igual en fin vamos parece que hay algunos pokemon que le ha cogido cariño a los ex miembros del equipo plasma espero el retorno del gran n hay tenemos un galbantula un heavier yo me encargo de que los pokemon cuyos entrenadores no hemos encontrado aun ya se que es un poco autocomplaciente pero este pequeño grano de arena para redimir nuestros errores ya everyday no se puede cambiar el pasado pero si el futuro por eso hoy cambio mi grease y no solo porque me ha muchas jajajajajaja jajajajaja no que va vaya con los del equipo plasma los ex miembros dell equipo plasma más bien en fin creo que con esto mas que suficiente para dejar el video por ahi Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí, si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!